Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video de PES 2019, bienvenidos a un tutorial de cómo definir, cómo encarar al portero, cómo encarar al último de defensa, cómo definir. Y nos venimos aquí a entrenamiento de habilidades, situación de ataque, que la verdad que yo os recomiendo que la hagáis, y bastante, porque hay jugadas que, bueno, vais a aprender a hacer otro tipo de cosas distintas. Y nada, os voy a ir explicando más o menos lo que hago yo, y como veis abajo tenéis un mando que cuando pulso para un lado y pulso para otro, se ven los botones, así que podréis ver todo lo que aprieto en todo momento, y os intentaré explicar, porque hay una jugada, un regate que me gusta mucho, que lo vais a ver, por cierto, si veis las flechitas, en vez de las flechitas, vosotros usáis el joystick, o sea, como veis el joystick se mueve, o sea, si yo hago un regate y usáis el joystick vosotros para jugar, si aprieto el regate para allí, vosotros aprietáis para allí, o sea, no aprieteis las flechitas, porque si jugáis con, pues ya sabéis que yo juego con las flechitas, ¿no? Vosotros jugáis con el joystick, pues en vez de las flechitas, pues es el joystick en la misma dirección. ¿Vale? ¿Situaciones de ataque? Vale, para empezar, el regate más útil, para irte de uno, también depende del jugador, ¿no? No es lo mismo hacer un regate con Suárez, o un movimiento con Suárez, que hacerlo con el Mbappé, ¿no? Yo aquí me he cogido el PSG, y vamos a hacer, pues bueno, lo que haría yo, ¿no? Espero que no se me desponete el mando, porque para hacer esto, el mando está conectado al portátil, y yo no sé cómo juego, no sé cómo cojo el mando, que quito el cable sin querer siempre. En fin, lo primero, encanamos a último defensa. Lo que vamos a hacer va a ser caminar un poco y hacer doble R1 en diagonal, porque con doble R1 sale disparar al jugador. Sale disparar al jugador. Nos vamos de él. ¡Uj, defensa, madre mía! ¿No será Puyol? Vamos a intentar otra vez. Uf, ahí ha cambiado de ritmo normal, pero bueno, la intención es a doble R1. Bueno, aquí lo que haremos será tirar fuerte, o sea, aquí el tipo no es escaso, ¿eh? No vamos a hacer récord ni nada de momento. Aquí hay dos opciones, fuerte arriba, regateate al portero, lo que pasa es que aquí no sale mucho, o hacer lo que yo haría, que sería colocarme así en diagonal, y con el R2 en diagonal, como veis, tiramos con el exterior. Aquí, cuadra X, nos orientamos, control orientado, muy importante en el mundo del fútbol. Aquí, pues bueno, un triángulo pasa de la muerte y la cruzamos, si tiramos al lado del portero este año, la verdad que la paran bastante. Aquí se la doy a este. Uf, ahí se me queda enganchado. Falta, balón suelto. Aquí lo que hago yo es, cuadra X, para que el defensa se quede tonto, y Mbappé me ha apoyado fatal, pero bueno, nos vamos por aquí. Y aquí definimos arriba fuerte, arriba fuerte en diagonal. Y aquí viene lo bonito. Uf, no me ha salido, vale, vale, intentamos otra vez. Ah, no me da tiempo ya. Cuando viene así en diagonal, veis el regate ese. Precioso regate. Si lo habéis visto como se hace, tenéis que, para que lo voy a explicar, eh, aquí no me va a dejar la defensa. En la siguiente lo explico, espérate. Hostia, se defensa la corta toda, eh. Lo mejor es el doble R1. O la croqueta, o la croquetiña. Aquí me va a dejar explicarlo tranquilamente. Tienes que puerte en diagonal. Si esto lo tienes que puerte en su pie en la buena, porque si te pones en diagonal para el otro lado, hace esto Mbappé. Hace otro regate. Este tiene rebote interior, es un rebote interior, pero si no lo tiene, hará otra cosa. Yo tengo que estar en diagonal así, tiene que venir el defensa recto. Yo aprieto este botón, lo veis ahí en pantalla, en diagonal hacia atrás de Mbappé, y luego la dirección hacia delante. Y la pisará. Entonces si viene el defensa, la pisa y pasa de largo. La verdad que es muy útil. Y bueno, aquí, pues para definir, salimos con el R1 y potencia de arriba. Ahora pasa que no me va a dar tiempo a hacer el resto. Pero bueno, aquí, cuadra BX, nos orientamos para allí y podemos engañar y tirar al otro palo fuerte arriba. Hay que tener cuidado con la potencia. Aquí, como veis, este portero es malísimo. Bueno, depende cuándo. Volar el portero se la suele comer. Nos colocamos con el R2, tiramos con el exterior. Si tiene centro con rosca jugador. Aquí no sé por qué, todos los jugadores tienen centro con rosca. Tienen todas las habilidades, parece ser en el entrenamiento. Aquí, como sabéis, doble. Uf, no me la ha hecho bien, no me la ha hecho bien. Ay, se me ha desconnectado el mando, espera. Veis, ya le he quitado mientras jugaba. Eh, defensa, ¿dónde vas? Quita. Vale, vale. Aquí definimos fuerte. Es casi todo el tubo sin que salga naranja del todo. Aquí lo podemos controlar también normal. Pero si lo haces con cuadra de X, lo hace más rápido. El defensa se suele quedar tonto. Aquí doble círculo y la cruzamos. Perfectus. Aquí voy a hacer una pared normal. Pero ahí te la podía haber cortado. Ahí podemos definir el raso. Ahí hay, si es que hay solo con transporte, lo mejor es aguantar. Porque la gente... Uy, aquí ha hecho otra cosa. Madre mía. Ahí ha hecho otro regate que no quería. Quería hacer el otro. Lo vais a ver ahora. Capeto hacia atrás. Y luego para adelante. Pasa que era un malo tipo, pues lo quería esperar más defensa. Pero en verdad, tengo que caminar yo un poco. Y hacerlo. Cuadra de X y definimos. Aquí doble círculo. No tiramos rasa. Ahí podíamos haber... He hecho el cuadra de X también. Lo voy a hacer aquí ahora. Para orientarme para ese lado. Y luego en el centro con rosca. Pero como se me acaba el tiempo. Voy a tener que hacerlo primero rápido. Para que me dé tiempo de llegar a las últimas. Y poder medir más situaciones de ataque. Aquí lo más fácil es R2. Vamos a colocar. Para adentro. Aquí ya salimos con el R1 apretado. Pues si salga rápido. Cruzamos fuerte arriba. Aquí puedes hacer un regate en vez de... Vas a ver. Uf. Más lento. Más lento lo hace. Pero puedes hacer un regate para cambiar de dirección. Pero vamos. Lo ideal es el cuadra de X. Y ahora aquí cogería al portero el rival. Lo más seguro sería el segundo palo. Y defines al palo largo. Depende si el rival es bueno, pues... Eh... Dios, qué piedra. Si el rival es bueno. Normalmente todos los rivales buenos cogen el portero. ¿Pero qué pasa con los palos? Cógela ya, tío. Uf, se va afuera. Vale, vale. Quería acabar ya para que se acabase el tiempo. Aquí lo suyo es cruzarla. Pero aquí ves, se me va afuera. Muchas veces se va afuera. El cruzarla. Pero si la tiras a la del portero... Bueno, es que este portero es muy malo. Entonces se la come bastante. Pero normalmente el palo de porteros suelen llegar los porteros. Aquí me encanta hacer la bicicleta y picarla. Uf, no me ha dado tiempo. Vale, vale. Me encanta hacer la bici y cuando veo que sale justo el portero la picas y es como que está haciendo la bici y deja de hacer la animación y la pica. La bici es muy fácil. Lo voy a explicar aquí ahora. Como si me deja este hombre. Apresa un toque para arriba y hace la bici. Un toque para arriba con el R3 o para abajo. Lo hace al revés. Este defensa es más duro que Puyol, madre mía. Aquí lo mejor es doble R1 y te vas por velocidad más con Mbappé y defines aquí al palo largo. O sea, al palo de cerca arriba. Pero la bici esta es que me encanta porque pasa que el portero no sale el cabrón. Pero bueno, normalmente corta la animación y hace la pica y te queda muy bonito. Y cuadra X, coger al portero para el otro lado, si es bueno, y la tiras a las nubes. Perdón. Aquí tienes que calibrar la potencia bien porque se te puede ir muchas veces a las nubes. Aquí mejor controlar porque venía un poco mal el pase. A ver si llegamos a las últimas, que no me da tiempo. Pared simple. Y si podemos hacerlo, lo hacemos el R2 con el exterior. Si tiene centro con rosca porque define a la perfección. Aquí la pisadita bonita. Marsellesa. Y para adentro. Aquí doble círculo. Uf, muy mal. No ha tirado rasa. Tenía que haber caminado un poco para adelante. Cuadra X para controlarla. Mejor. Y definimos el palo al bordero y se acaba el tiempo. Vale, por enseñar tantas cosas no me ha estado tiempo haciendo las últimas. Vamos a intentar hacerlo rápido ahora. Uf, casi me equivoco ahí. ¿Qué más os puedo explicar así? Lo mejor es R2 siempre que podáis y definir o fuerte arriba o con el R2 al otro palo o con el... ¿Cómo se llama? Con el centro con rosca, digamos. Con el exterior. Yo aquí haría el centro con rosca, no más seguro. Mira, le he hecho la izquierda, no pasa nada. Voy a acabar aquí rápido. Va a acabar las últimas jugadas, a ver si nos da tiempo a hacer todas. Uf, qué mal ha tardado. Ha tardado yo un montón, eh. Se da mejor aquí, cuadra X para orientarnos. Y centro con rosca. Uf, a todas las cuadras, madre mía. Aquí vas a hacer un cuadra X. Y aquí cogen al portero seguro. Es que esta definición es clave, eh. Si aprendes a tirar así... Es clave. Aquí se me ha ido alta. Uf, no, perfecta. Madre mía. Vaya golazo. Y aparte, mola mucho esa definición, eh. Ojo, que hemos hecho un nuevo récord y todo, madre mía. Pensaba que el récord anterior era imposible y madre mía, eh. Voy a enseñar otra cosa. Si aprendéis a tirar con manual, lo que pasa es que tengo que llegar a esa situación. Ah, amigo, caos. Es que hay una ocasión que sales de tal lado. Doble R1, nos vamos de él. Y definimos arriba la escuadra. Mierda. Suele pasar eso, ¿no? Por eso muchas veces fallo o se me dan nubes. Pero es que si sale bien... Sale perfecta. Pero bueno, voy a definir normal ahora. A ver si me da tiempo a hacerla de manual. Vale, definimos con Mbappé. También lo está haciendo con Mbappé y Cavani. Aunque bueno, aquí todos son buenos, eh. Uf, qué mal lo ha hecho. Qué mal lo ha hecho. No me ha hecho el cuadra de X. Eso es lo malo del juego, ¿no? Que lo haces. Y luego no haces lo que tú quieres. Vale. Triángulo creo que es mejor aquí, la verdad. Aunque los triángulos a veces van donde quieren, la verdad. Vale. Bueno, no está mal. No, me he equivocado. Vale, vale. La mete, menos mal. No sé cuándo es. En Cavani. Creo que es ahora cuando viene, ¿no? No, ahora no. La siguiente es. Que lo más seguro no me salga ahora por hablar. Pero... Aquí. La cruza así. Ah, ya es la para. Es la... Es la... Hostia, se me ha ido la conexión del mando. No me ha dado cuenta. Y no sé cuándo... Ah, se ha acabado encima. No sé cuánto rato lleváis sin verlo. Pero joder, quito el cable sin querer. No sé cómo cojo el mando. Que quito el cable. Y hay muchas cosas que no habréis visto. Uf, me encanta ese regate, ¿eh? Uf, que me apasiona ese regate. Esa pisada es que te la dejas tonto. Pasa que la gente buena, pues no te suele entrar así de golpe, ¿no? Suelen aguantar un poco y te la quitan. O la máquina. Pero contra tu usuario que no controle mucho. No sé por qué haces esa animación tan rara al tirar. Triángulo. Y cruzamos. Perfecto. O sea, damos aquí. Cuadra X para dejar la defensa tonto. O sea, devolvemos. Ay, no me ha hecho la bici buena. Me ha hecho otra bici rara. A ver si me la hace. Que veáis eso. No, uf, pero casi. Cómo que me va los sueltos. Ese gol. Ya me está robando Konami. Otra vez ya me hace la otra bici. Digleta, tío. Se apretó un toque así porque no me la hace bien. Ahora sí que la va a hacer bien. Pero pasa el poltero no sale ahora. Pero bueno, si suele salir, lo puedes hacer incluso si tú apretas la bici y hace la bici esa. Y luego apretas a un lado, se va hacia ese lado, digamos, ¿no? Si yo hago la bici, la hace, la que hace muchas, y luego apretas para allí, suele hacerlo directamente el cambio, ¿no? A ver si me deja repetir otra vez. Lo que pasa que el primero este, está bastante difícil de irse de este, si no es con doble R1. La bici. Hace la bici. Tiene que ir caminando. No sé si estos toques arriba y abajo. Sí, creo que sí. Que es, si haces un toque, hace una bici. Si das para abajo, hace de una bici con otra. A veces hace más. A veces hace menos. Si le das un toque arriba y abajo, no hace lo que pasa. Si le das un toque arriba y abajo, no hace lo que pasa. Si le das un toque arriba y abajo, no hace lo que pasa. Si le das un toque arriba y abajo, no hace lo que pasa. Si le das un toque arriba y abajo, no hace lo que pasa. Si le das un toque arriba y abajo, no hace lo que pasa. Si le das un toque arriba y abajo, no hace lo que pasa. Si le das un toque arriba y abajo, no hace lo que pasa. Si le das un toque arriba y abajo, no hace lo que pasa. Si le das un toque arriba y abajo, no hace lo que pasa. Si le das un toque arriba y abajo, no hace lo que pasa. Si le das un toque arriba y abajo, no hace lo que pasa. Si le das un toque arriba y abajo, no hace lo que pasa. No, por qué no me sale Esperar, eh, esperar El R2 No, no sé por qué no lo haces Estoy apretando al otro lado y sigue corriendo para allí Ahí, eso, pero en diagonal para adelante No, me da un pase para atrás, no sé por qué Eso, eso A lo mejor tengo que dejarlo De correr A ver Es que hace mucho que no lo hago ¿Ve? Se me va para atrás, no sé por qué A ver, ¿qué botones apretó? No, en ningún momento apretó para... Ah, no sé si lo ha hecho porque estaba viendo la pantalla de ordenador Bueno, digamos que... No, no me lo hace bien No me lo hace Voy a probarlo con Cavani luego Voy a probarlo con Cavani Porque no me lo está haciendo como yo quiero A ver si lo hago aquí Eso es, eso es Pero en la banda, ¿no? Digamos que lo haces La pisa para la banda Y luego te vas para el otro lado Esto, pero por la banda No sé por qué no me ha salido antes, tío Porque si haces 4x, hace este muy feo Si tiene la rabona, lo hace... Hace la rabona de Neymar Que lo hace perfecto Pero este es muy feo Entonces para cambiar de dirección Es mejor hacer esto Y esto Lo que pasa es que lo hace muy lento Pero luego en verdad Hola, he visto una primera jugada Que sale mejor A ver si lo puedo hacer con Cavani Encima tengo la defensa Digamos que venimos por aquí No, me he equivocado Me he equivocado Mierda Es que viene muy rápido la defensa Déjame en paz Sal Sal Eso es Esa es Ha quedado un poco raro Pero bueno Es que he definido con el exterior Lo habéis visto, ¿no? Que mantienes el R2 Y luego cambia más rápido de dirección Que si haces un cuadro X Te quedas clavado Y luego cambias de dirección, ¿no? Yo aquí si no haría La croqueta Si tiene el dos toques La verdad queda muy bien Pero madre mía Que este defensa lo digo Está chetado Es que vas a poner En verdad mejor irse para una banda Es pisarla así Y no te va a otro lado Tampoco, madre mía Nada, es que tengo que aguantar El momento que está casi encima Lo estaba haciendo quizás un poco pronto Entonces me aguantaba bien Si vinimos arriba a la escuadra Cuadra X Y al palo del portero fuerte Porque normalmente la gente Cogerá al portero ahí Y lo moverá para abajo Pero bueno No le suele dar mucho tiempo No sé por qué hace esa animación Tan rara al tirar Se la damos Cuadra X Para esquivar al defensa Nos colocamos con el R2 Y aquí si cogen Ahí también le puedes tirar El palo arriba, ¿eh? Aquí podría haberse El regate bonito Pero quiero intentar Llegar a las últimas Y con la X Tiene el centro Centro con rosca Y lo tira así raro Ahora no lo ha hecho ¿Ves aquí? También es buena engañar Y tirar otro palo Aquí me equivocaba Aquí me equivocaba Porque lo quería hacer recto Aquí si lo haces recto con Mbappé Sí que lo rompe al defensa Uff Y a cruzarle no me ha salido Y nada No sé si hago un truquito más así Pero yo creo que Más o menos lo que haría yo siempre Aquí te puedes ir más en diagonal No te entra Uff que bonita pisadita Y para adentro Aquí lo mejor es fuerte arriba Ya que el portero no sale Aquí lo he dicho Cuadrar X para orientarme Y luego con el R2 al otro palo O fuerte al otro palo arriba Aquí triángulo Y la cruzamos Aquí se la damos Cuadrar X para esquivar al defensa Y con el Mbappé ponemos Uff no me ha hecho el centro con Rosca Bueno estaba bien colocado ahora Aquí el regatito que me gusta a mí Uff me paro en seco Ahí el defensa me ha hecho falta La Marselleza ahora No me ha dado tiempo Vale vale Bueno lo voy a hacer bastantes veces este más Para que veáis que Es bastante efectivo Es que mape es buenísimo Adentro No me ha dado tiempo a acabar todas Pero bueno Doble círculo Cuadrar X para frenarnos Y orientarnos Y se acabó el tiempo Y para adentro Pues nada yo creo que ya he explicado Más o menos Mis truquitos Y como definir Y como defino yo Y nada espero os haya ayudado Que hayas aprendido algo Si no pues bueno Ponerme los comentarios Como definís vosotros Y que otras maneras hay Así aprendo yo también Aquí aprendemos todos A mejorar Y hacer los mejores manquitis del mundo Y nada lo dicho Espero os haya gustado En un siguiente vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Chao!